¿Te has preguntado cómo sería si todo tu cuerpo funcionara correctamente? Si todas las células de tu cuerpo estuvieron en armonía, como una bonita sinfonía en la que ningún instrumento está desafinado, ningún instrumento toca a destiempo o fuera de ritmo. Eso podemos conseguir con Sinfonía de las Células. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que me sigues, me llamo Tisha, soy líder del rango Diamante Endoterra. Y hace ya años que te vengo trayendo información sobre cómo tener una vida más saludable utilizando aceites esenciales. Siempre me importa aprender más, mejorar el aprendizaje de todo lo que sé del mundo de los aceites. Y en ese plan fue que en el mes de junio de este año estuve en Budapest tomando el curso de Sinfonía de las Células con su creador, Boyd Truman. Es la única persona que en este momento tiene licencia legalmente de enseñar esta técnica tan súper, súper increíble. Y por un buen motivo, porque la verdad requiere muchas explicaciones. Así que en este vídeo de YouTube te quiero dar una introducción a cómo... porque es algo que deberías molestarte en aprender, porque es algo que puede ser la gran diferencia. Si ya has estado usando aceites y quieres mirar más allá, quieres algo súper potente, quieres algo súper, súper eficaz y enfocado, que puedas saber, pues, cómo utilizar esta técnica. Para empezar, la técnica en sí no es complicada. Tienes descrito en los libritos, estos libritos. Puedes comprar la app Symphony of the Cells, que también está ahora en español. Creo que por la app sale unos 35 dólares y tienes ahí el acceso a todos los materiales, no solamente los protocolos en sí, sino buscando por una determinada enfermedad, pues, cuál protocolo sería el más indicado. Esta técnica tiene 19 protocolos diferentes, 19, sí, para los diferentes sistemas del cuerpo, para aspectos a nivel físico, para aspectos a nivel emocional y para ayudarte entonces a que tu cuerpo por esos aspectos esté funcionando correctamente, adecuadamente. Y leyendo la información puedes tener una cierta idea. Lo que pasa es que los libros no están diciendo todo lo que dice en el curso. Estuvimos siete horas, tomé muchísimos apuntes y eso es algo que cuando lo he estado transmitiendo a mi equipo estuvimos dos horas y media y no llegamos a cubrirlo todo. Cubrimos muy como una parte importante de introducción. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y me encanta, porque con todo lo que, si me vienes siguiendo, sabes que hablo de salud integrativa, no es todo, simplemente, pues, pon un aceite y arréglalo. Y también, o sea, tienes que irte a la raíz, tienes que ir a buscar de tener el cuerpo correctamente nutrido. Y simplemente estando tomando el Lifeline Vitality Pack y las enzimas digestivas y aceite de limón en el agua, son tres cosas básicas que tenemos endoterra. Eso en sí, según él, la mitad de los problemas de salud desaparecen solo con eso. Así que verás que yo siempre soy fan de decir, por favor, toma los suplementos, por favor, toma el limón en el agua y los probióticos. Él le hizo, sin embargo, todo un monumento a la parte de las enzimas digestivas. Así que yo ahí, pues, tengo que retractarme un poquito, porque anteriormente decía siempre, las enzimas, el TerraZime, es excelente si tienes problemas digestivos, si quieres mejorar la digestión. Y sigo pensándolo, pero es que él dijo, es para todo, todo, porque tener el aporte correcto de enzimas va a permitir que tus tejidos se regeneres adecuadamente. Entonces, para múltiples problemas de salud, para, yo diría, todos los problemas de salud, es súper importante que las enzimas estén funcionando correctamente. Y nuestros cuerpos no las están pudiendo fabricar. Por motivo de toda la toxicidad, por motivo de la mala nutrición, por motivo de lo que comemos, del estrés y de tantos otros factores. Y en el caso de que las podamos digerir, podemos tener muchísima mejor salud al tomar también la parte de enzimas. Entonces, antes de ponerte a pensar en hacer todos los protocolos, y es muy bonito decir, oh, genial, me pongo a poner aceititos. Sí, pero por favor, no te olvides la parte nutricional, ¿vale? Eso es algo que voy a hacer más vídeos al respecto, siempre hablo de eso. Tengo como tres vídeos en YouTube acerca de los suplementos, pero súper, súper importante la parte de suplementos. Entonces, Lifelong Vitality Pack, el Terra Thyme, como enzimas digestivas, tomarlos todos los días, y cítricos en el agua. Cítricos, al decir cítricos, decimos pues el aceite de limón, el aceite de naranja, de lima. Hay muchos cítricos en el mundo de Oterra, puedes elegir el que más te guste, el que el sabor te agrada más, o simplemente irlos variando para no tener siempre el mismo sabor en tu agua. El tema con tomar cítricos es que contiene limoneno, y esto ayuda, siempre hemos dicho, los cítricos te dan antioxidantes, los cítricos te limpian por dentro. Sí, pero además es que ayudan a alcalinizar el cuerpo. Y si has estado estudiando el tema de acidez y alcalinidad en cuanto al pH corporal, ya te sonará que cuando un cuerpo está ácido es mucho más propenso a estar enfermo. Y por lo tanto, si cambiamos el pH del cuerpo y lo llevamos a un panorama más alcalino, vamos a conseguir que la gente esté más sana. Entonces, cítricos en el agua y bastante cantidad. Y aquí otra cosa que quiero mencionar en Sinfonía de las Células, este profesor está hablando de unas cantidades de aceites bastante superiores a lo que solemos decir en doterra. Entonces, de nuevo, no intentes hacer esta técnica con aceites de otra calidad, ¿ok? Los aceites de la calidad de doterra están probados y puedes poner cantidades incluso más elevadas sin tener efectos nocivos por ese motivo. Los aceites de doterra son totalmente puros. Y en este momento la adulteración es brutal en el panorama de aceites esenciales en general. Y la gente que está comprando aceites de la marca X, de la marca, incluso de la marca que le vendan en una farmacia, no tienen el grado de calidad requerido para hacer esta técnica con esta cantidad de gotas y que tengas un buen resultado. Entonces, por favor, no lo intentes hacer con otro tipo de aceites. Súper, súper importante. Y cuando decimos tomar cítricos, por lo mismo, estoy hablando de cítricos que son aptos para consumo interno. Los cítricos de doterra son súper suaves y no te deberían causar ningún problema. Y él está hablando de tomar bastante cantidad de gotas, digamos entre 10 y 20 gotas al día. Él dijo más bien 20, pero por decirlo de una forma conservativa, tómate varias veces al día dos o tres gotas de limón o del cítrico de tu preferencia en el agua y va a ayudar a que el cuerpo esté muchísimo mejor. Y eso como base, da igual cuál sea el protocolo que vayas a usar, súper importante. Entonces, por recalcarlo, y me voy a decir que lo estoy repitiendo, Lifelong Vitality Pack, Terra Thyme y enzimas digestivas. Y eso es una parte súper, súper importante. Y si no sabes de lo que estoy hablando, aquí voy a poner una imagen diferente para los de YouTube. Te invito a ver mi clase de introducción a doterra. Esa es una clase que la ofrezco gratuitamente y me han dicho que mucha gente en otros equipos de doterra han estado durante años y nunca han tenido tanta información como la que meto en esta media hora, ¿ok? Es gratuita, la tienes en tisha.tv barra clase. Y si no sabes nada de los aceites esenciales, si recién empiezas en doterra, aunque estés en otro equipo, mira la clase, vas a tener una información importante de punto de partida. Luego yo, evidentemente, la gente que se inscribe en mi equipo tiene acceso a formaciones superiores y estamos haciendo charlas de Sinfonía de las Células también. Ya hemos hecho, creo que cuatro, porque empecé a enseñarlo en el mes de enero, pero ahora que la aprendí con el creador, pues estamos haciendo como más énfasis con eso. De modo que te invito a ver la clase, si no la has hecho aún, los que estáis en Instagram, tenéis el link en la bio, tisha.tv barra clase. Súper, súper importante que tengas ese dato base para realmente saber usar los aceites correctamente. Así que, bueno, ahí tienes la dirección de email, digo, de internet, puedes entrar y registrarte. Entonces, volviendo a Sinfonía, si vas a estar haciendo la Sinfonía, evidentemente vas a necesitar tener alguno de los manuales de referencia, versión digital, versión en papel, para poder estar consultando cuáles aceites son en cada protocolo. Y para que te hagas una idea, yéndonos a uno básico, el protocolo para inflamación, aquí tienes una lista de cuáles enfermedades están incluidas dentro de este protocolo, por así decirlo, y la lista de los diferentes aceites que vas a estar usando, en qué orden y de qué forma. Casi todos los protocolos empiezan con el incienso, es una buena forma de asentar a la persona, meterla en su centro, que pueda recibir todo mucho mejor. Y el incienso es un aceite que potencia todo lo demás, nos ayuda con el bienestar en general, ayuda a que las células funcionen correctamente, así que de nuevo, Sinfonía de las Células, mejorar el tema celular. Y normalmente el segundo paso, varía un poquito según el protocolo, pero el segundo paso sería entonces aplicar el aceite de coco fraccionado a lo largo de toda la espalda, para que entonces los siguientes aceites, pues si hay alguno que sea un poco fuerte, pues que no vayan a causar una irritación en la piel, que la persona tenga una experiencia buena al respecto, que es lo que queremos. Entonces ahí se unta toda la espalda con aceite de coco, y después se van poniendo en secuencia los diferentes aceites que vayas a estar aplicando en esta técnica. Se ponen por la espalda, y en muchos de los casos te está diciendo que lo pongas espalda y planta de los pies. Entonces lo que tienes de restos en la mano, lo pasas por la planta de los pies, para que por ahí también, por los puntos reflejos, lleguen a diferentes partes del cuerpo. Y ese es otro motivo, en la columna vertebral, pues tienes todas las terminaciones nerviosas, que van alimentando diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces desde la nuca, que está evidentemente haciendo influencia en la cabeza, toda la columna va a estar alimentando a todos los sistemas del cuerpo. Por eso es un muy buen lugar de poner los aceites y la planta de los pies también, para dar apoyo por ese lado. Que eso es algo que también me habréis oído hablar en vídeos anteriores. Y con eso, bueno, tenemos los diferentes protocolos. Entonces, la idea es, si lo quieres hacer como mantenimiento, si lo quieres hacer por bienestar general, por ejemplo, para las mujeres, el protocolo hormonal es bueno que lo hagamos todos los meses, o dos o tres veces al mes, incluso si tienes alguna clase de alteración que no estás, perdón, no estás feliz con tus hormonas, cosa que es típico en las mujeres, que tengamos algún desequilibrio, ¿no? Entonces podrías estarlo haciendo dos, tres veces al mes, cuatro veces al mes, como una cosa de mantenimiento. Si estás tratando un problema que es más concreto, un problema que ahora mismo te está dando guerra, tienes ahí lío con esto, puedes estarlo haciendo tres veces por semana, durante dos o tres meses, el periodo de realmente poner todo esto en orden, ¿no? Insisto, los suplementos, los cítricos en el agua y los protocolos. Y una cosa que dijo también, muy importante la continuidad, si quieres realmente tener un buen efecto, no solamente decir, sí, me hago una sesión y a ver qué tal me siento, sino hacerlo con continuidad para darle la oportunidad al cuerpo que realmente se regenere. Y lo estaríamos haciendo entonces tres veces por semana. Hay gente que tenemos problemas de salud más complejos, que de pronto tocan varios sistemas, a lo mejor sistema respiratorio y sistema digestivo, o una cosa similar. Entonces puedes alternar los tres que hagas por semana entre los diferentes sistemas del cuerpo que quieras apoyar. Hay que hacer una advertencia con esto, y esto es súper importante para la gente que viene con mucha toxicidad. La mayoría de la gente tenemos toxicidad en nuestro cuerpo, y cuanta más toxicidad hayas, si no has estado haciendo un programa, bueno, si llevas endoterra un tiempo, probablemente hayas hecho el programa detox al menos una vez para ayudarte a sacar toxinas del cuerpo, lo cual está buenísimo y no sería desencaminado empezar por ahí. Si estás pensando, recién empiezo en endoterra, me meto con protocolos, probablemente sería mejor que te metas con hacer un detox primero para limpiarte bien el cuerpo y después pasamos al tema protocolos. Porque los protocolos también te van a estar ayudando a que el cuerpo saque las toxinas que tiene metidas dentro. Entonces, por eso es muy importante, de nuevo, el Lifelong Vitality Pack, el Terrozaim y los cítricos te van a ayudar a limpiarte por dentro, y significa eso, que cuando vas al baño, vas a echar por ahí las toxinas de lo que quieras sacarte. Si solamente pusieras aceite sobre la piel sin hacer nada de forma interna, podrías tener una reacción incómoda y nada buena de que te salieran toxinas por la piel, con la consiguiente erupción o lo que fuera. Entonces, es muy importante que estés haciendo la parte interna. Y aún así, pues una persona que te viene y que está con mucha, mucha toxicidad, que sepa que a lo mejor en un 10% de los casos, la persona que no ha hecho un detox primero y demás, puede ser que tenga un poco más de proceso de limpieza y esté más tiempo en el baño. Así que que sepan que eso es parte del proceso. En el primer día, dos días, en mi casa no sucedió, pero ya estábamos usando los aceites hacia tiempo, limón en el agua, detox. Entonces, esa parte, pues no hubo esa clase de problema. Pero bueno, que tengas en cuenta eso. Y por eso es una técnica que requiere que te sientas un poco cómodo antes de ofrecerlo a terceros, ¿no? Empieza haciéndolo contigo, con tu familia. Aplícalo para tener una experiencia propia de cómo funciona y entonces podérselo después ofrecer con más confianza a otra gente. De modo que muchos líderes, sé que son varios en España. Mi María Valesca fue una persona que empezó por enseñármelo a mí en el mes de diciembre, contarme la experiencia y nos la contó a varias compañeras para que lo pudiéramos transmitir a nuestros equipos porque es una técnica que han visto realmente milagros con ella y vale la pena saber que esto existe cuando necesitas darle fuerte porque hay problemas específicos. Esta técnica puede ayudar muchísimo al proceso de que el cuerpo realmente se arregle dentro de un conjunto, ¿ok? No estamos hablando de que sea la panacea, no estamos hablando de que sustituya a que hagas un uso sensato de la ciencia médica porque, por supuesto, que los médicos están ahí para apoyarnos cuando tenemos problemas de salud graves. No digo que lo dejes de usar, o sea, yo sigo yendo a mis médicos, ¿vale? Ten eso en cuenta. Pero esa técnica nos ayuda muchísimo y por eso me encanta que ahora seamos más y más líderes de doTERRA que estamos aprendiéndola y transmitiendo esa información tan tan importante a nuestros equipos. Si tienes la oportunidad de hacer el curso con Boyd Truman, es en inglés y es presencial, entonces, pues, tiene esas dificultades de limitación, pero vale la pena. Y si no puedes hacer el curso en sí, pero en tu equipo se está enseñando esta técnica, pues, asiste a una de las charlas en las que la estoy explicando para que la puedas realmente poner en práctica. Y como dije antes, pero esto es un live, entonces, por si alguien todavía no lo vio, si no eres miembro de doTERRA todavía y ahí estás pensando, ¿qué hago? ¿Me inscribo? ¿No me inscribo? ¿Cómo va eso? Te invito a ver la clase de introducción, que es gratuita, la tienes en tisha.tv barra clase y ahí puedes ver, si luego decides inscribirte en mi equipo, pues, tendrías toda esta información incluida, cosa que me parece muy bueno y sé que hay mucha gente en el público que ya son miembros de doTERRA, que están en otros equipos. La clase la puedes ver también, por supuesto. Luego que la hayas visto, indícame que ya eres miembro de doTERRA para que no te esté insistiendo que te inscribas conmigo. Puedes marcar tus preferencias luego de ver la clase. Y eso, si quieres aprender más cosas conmigo, tengo cursos de aceites esenciales que están disponibles a la venta para gente de otros equipos, pero ahí que conste que no estoy enseñando sinfonía porque es algo que no tenemos la licencia de, digamos, enseñarlo como curso, pero bueno, transmitimos esta información para que sepas que es una técnica tan súper buena. Realmente me parece muy valioso tenerla dentro de tu arsenal. Cualquier persona debería estar haciendo, si ya conoces doTERRA, si ya has recibido esta información fantástica de lo que son los aceites esenciales y aquí que conste que estoy hablando de cada uno de nosotros como usuario, no estoy hablando aquí para distribuidores específicamente, estoy hablando de cada usuario de los aceites. Lo primero que deberías tener en tu presupuesto familiar es el Lifelong Vitality Pack. Si sois varios en vuestra familia y no tenéis presupuesto para la dosis entera, pues tomad media dosis. Media dosis el esposo, media dosis la esposa. Para niños hay versiones infantiles y los niños también pueden tomar la versión según cuánto pesen, la versión de adultos a media dosis o lo que sea, pero es súper, súper importante el Lifelong Vitality Pack, el Terra Thine y los cítricos en el agua para que toda tu familia pueda estar sana y pueda tener una mejor oportunidad de tener un sistema de salud adecuado. Eso es algo súper básico, súper fundacional y si tienes que recortar gastos de otro lado, hazlo, pero no dejes esto todos los días, por favor. Y si tú eres miembro de doTERRA y todavía no los estás usando, por favor, empieza por ahí. Es súper, súper importante. Y luego, pues, mírate la información de Sinfonía de las Células, puedes descargarte la app para tener estos datos, puedes comprar los libros. En las tiendas donde venden libros de aceites esenciales, las tienen también. Cuando hay algún evento presencial de doTERRA, que también hay tiendas que venden libros y eso en los eventos, aprovechate a comprarlo. Está, pues, el librito este es el que te dice, pues, toda esa información básica. Luego está un... Hay dos cosas más que tiene este señor. Una hoja de sistemas corporales que te va hablando, pues, de los diferentes sistemas y cuáles aceites ayudan en diferentes sistemas del cuerpo. Y luego también hay un librito que se llama Oil Smart, que es como una pequeña guía de aceites básica de usos que tiene cada uno de los aceites y también para distintos problemas de salud. ¿Cuáles aceites individuales y cuáles protocolos te pueden ayudar en estos sistemas, en estas cuestiones? Pero ten en cuenta, como dije antes, probablemente si estás tomando Lifelong Vitality Pack, Terra Thyme y Cítricos, la mitad de los problemas ya se te vayan por ahí y listo, ¿no? Entonces, bueno, llevamos 20 minutos, así que voy a mirar los comentarios que estáis dejando aquí en el live. Uy, como tantos comentarios. Bueno, gracias a todos. Saludos. Aquí tenemos México, España. Los libros, estos, como decía, si buscas Symphony of the Cells en internet, pues vas a ver. Los libros están estos en inglés. Ahora la app sí que ha salido en español. Creo que ya está tanto para Android como para iPhone. La app con traducción al español. Así que eso te puede resultar práctico. Saludos también a Colombia. Gracias a todos los lindos mensajitos aquí en YouTube. Encantada de que dejes esos comentarios. Y de nuevo, si estás mirándome en YouTube, pues debajo del video tienes también mis datos de contacto, que YouTube es una red que no es del todo una red social porque no permite tener diálogos. Así que, bueno, si accedes a la clase de introducción, puedes después seguir comunicándonos por e-mail y es una forma más eficiente de comunicarse. Y en Instagram estoy ahí todos los días saludando a los nuevos seguidores y estamos pendientes de los mensajes. Pero, bueno, de nuevo, con e-mail vas más a tiro hecho. Así que, bueno, veo un montón de gente también conectada aquí en Instagram. Voy a ver si han dejado que vi algún comentario por aquí. Están mezclados entre la gente. Vera, de mi equipo, comenta muy enriquecedor. Amo la Sinfonía de las Células. Me alegro. Está fantástico. Saludos a República Dominicana. Bueno, lo de los libros lo acabo de conseguir, de compartir. Aquí Maritza, que Sinfonía de las Células le cambia la vida. La verdad es que el testimonio de Maritza ha sido fantástico. Lo hemos escuchado ya en varias ocasiones. La podéis seguir en Balance Natural MT. Ella ha tenido una experiencia muy, muy fuerte. Es también familiar de María Valesca que mencioné antes. Así que con mucho agradecimiento por todo lo compartido, todo lo aprendido. Y fantástico. El tema de Maritza, pues no lo voy a poder decir en alto porque es totalmente no compliant. ahí sí que me mata con todas las palabras que no debería estar diciendo, pero fantástico, fantástico el testimonio. Y ella está haciendo dos protocolos por semana. Ahora ya lleva ya como dos años haciéndolo, así que fue fantástico. Y ella lo está usando para un mantenimiento de una enfermedad degenerativa, de largo, larga duración, con muchas complicaciones. Entonces es fantástico poderse apoyar en estas cosas. Y sí, la constancia es vital, ciertamente. Gracias Maritza. Entonces, bueno, os estaba comentando dónde podéis conseguir los libros y toda esta información. Los que ya sois miembros de doTERRA, pues podéis informaros, leros el libro y aplicar esto. Y espero que con lo que he compartido en este vídeo te sirva como introducción, que la tengas en cuenta. Y bueno, he tocado los puntos más importantes, creo, para que puedas tener una buena experiencia. Y luego, por supuesto, bebe mucha agua. Eso en cualquier técnica, cualquier técnica de masaje, cualquier técnica de aplicarte aceites, en la técnica Aromatouch, siempre te van a decir bebe mucha agua cuando estés recibiendo estos protocolos. Por un lado, porque ayuda a sacarse toxinas siempre que estamos poniendo cosas en el cuerpo. Está ayudando a que el cuerpo suelte las toxinas. Entonces queremos, pues de nuevo, ir al baño con ellas y sacárnoslas. Muy importante beber agua. También el agua nos ayuda a que funcionen bien los electrolitos en el cuerpo. Entonces, estar teniendo una hidratación adecuada es súper, súper importante. Acuérdate de ponerle el aceite de limón o tu cítrico favorito para que el agua, pues te haga ese efecto alcalinizante. Muy importante también. Y bueno, beber suficiente agua y que te va a ayudar también con la parte de detox. Y por favor, digo agua, no digo gaseosas, no digo Coca-Cola, mucho menos si son Coca-Cola cero y similares. Es muchísima carga química y muy, muy ácido. Además del azúcar o de los edulcorantes, que ambas cosas son terribles. He hablado de esto anteriormente también, es algo que me importa mucho, ¿no? Entonces eso, acuérdate de tomar mucha agua. Y bueno, por lo demás, creo que toqué todo lo más importante. Si tienes alguna pregunta adicional que no sea de cosas médicas, me puedes dejar un comentario debajo del vídeo. Sabes que temas médicos no los podemos hablar abiertamente en redes, así que por eso en Dotarra funcionamos en asesoramiento individual, en privado, no por redes, para hablar con las personas que se quieren unir al equipo y para, bueno, orientarlas y eso. Los libros los puedes conseguir posiblemente en Amazon, posiblemente en la página de Boyd Truman, desde luego symphonyofthesales.com Los tienes también en las tiendas tipo Aromatools, Aromatools no estoy segura si lo tiene, pero lo tiene Essential, ay, se me fue el nombre, pero bueno, las diferentes tiendas de libros, sé que en Portugal Oilstuff también los tenía, o sea que tienes ahí varios lugares y la app la puedes conseguir directamente en la App Store o Google Play Store. Conchi pregunta la diferencia entre sinfonía de las células y técnica Aromatouch, es muy relevante. La técnica Aromatouch es una técnica creada por Dotarra, es una técnica oficial de Dotarra que tiene sus ocho aceites específicos y esa técnica va dirigida a pues un solo tipo de aceites, son esa secuencia de ocho que ayuda para empezar a reducir el estrés, a normalizar los procesos de inflamación, potenciar la inmunidad y ayudar al cuerpo a estar en homeostasis, o sea un bienestar general. Es una técnica muy relajante que dura unos 40 minutos de duración y ayuda al bienestar general, es una sensación muy agradable y es muy linda de recibir, es muy agradable y está hecha por Dotarra. La técnica de Sinfonía de las Células es bastante anterior a Dotarra, Boitruman la inventó hace más de 30 años, antes de Dotarra, actualmente, bueno, desde que empezó Dotarra él es miembro de Dotarra y utiliza los aceites de Dotarra en la técnica, pero, bueno, comentando que mejoró muchísimo el efecto ahora que tienen los aceites de realmente buena calidad, pero eso son 19 protocolos diferentes, entonces simplemente te das cuenta que Sinfonía de las Células 19 protocolos diferentes muy focalizados en específicas en cada uno de los sistemas corporales a los que van dirigido, corporales o emocionales, mientras que Aromatach es una única técnica que es, bueno, sirve para bienestar general para cualquier persona. Y luego, Sinfonía de las Células, te tomas menos de 10 minutos en hacerla, 7 minutos, 8 minutos por ahí, es mucho más rápida, así que no es una técnica relajante, no es así como poner a la persona a disfrutar de lo lindo con una sesión de Aromatach que es tan agradable de recibir, ¿no? Sinfonía de las Células es muy sencillo, es poner los aceites, extenderlos por la columna y ya, entonces, sí, hay unas cuantas diferencias importantes entre estas dos técnicas, ambas son muy buenas, por supuesto, pero, bueno, la aplicación es distinta, la duración es distinta y el objetivo de la técnica es distinto, así que, bueno, importante esa última pregunta y fantástico, para los que han llegado tarde no os preocupéis, quedó grabado, llevamos 27 minutos, así que ya toca terminar esto, espero que haya te resultado útil y de nuevo, como decía, si estás en Instagram, pues, mándame un mensaje si quieres hablar más de esto, si estás en YouTube, pues, me tienes en Instagram también si quieres hablar y por lo demás puedes mirar la clase de introducción, sí, y la app se llama Symphony of the Cells, de hecho, tiene este iconito que lo podéis ver de las, así estas cositas, es así en dorado sobre fondo negro, Symphony of the Cells en inglés, ahí la vas a poder buscar en la App Store, Google Play Store y comprarla para tener ahí toda esa información y poder utilizar la parte de búsqueda y por lo que me han comentado ya está en inglés tanto en Android como en iPhone, así que la vas a poder encontrar ahí para tenerlo en cuenta y con las recomendaciones que te he dado en este vídeo, pues, tener un poquito más de idea de cómo ir probando y ir experimentándolo. Bueno, pues, gracias a todos por conectarse hasta aquí, nos vemos en el próximo live de la semana que viene y en los diversos contenidos y si estás suscrito a mis e-mails, pues también los contenidos que voy mandando por e-mail. Feliz fin de semana y hasta pronto.